En esta actividad, en esta ocasión, vino el colegio del IPEM 26, realizando lo que sería el tercer nivel de los talleres. Las actividades comenzaron la semana pasada, donde fue la escuela de la base, y ahí tuvieron los talleres de segundo nivel y primero. Un poco para comentar y recordar que ahora los talleres de robótica se dividen en tres niveles, donde a medida que el nivel va incrementando se va viendo un poquito más de programación. Y se suelen realizar tanto en las instalaciones del IRC de la universidad o sino también acá en la Casa PEAM. ¿Y estos distintos niveles tienen una parte teórica y una parte práctica? Así es. Por lo general se dividen en dos partes. Al principio es un poquito de teórico para saber qué herramientas vamos a estar utilizando. Utilizamos las plaquetitas que son las EduKid10, que desarrolló también una cooperativa de acá, de Río Cuarto. Y después entraría lo que es el armado de los modelos, donde se utiliza un kit, que es tipo mecano, que son todos piecitas con huequitos donde tienen tornillitos. Se puede hacer armar modelos, por ejemplo, tipo pala mecánica, ascensores. Entonces en esa parte entraríamos ya en el armado y en la programación, de darle movimiento a eso a través de la programación. ¿Cuál es la respuesta de los chicos? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es la participación? Y al principio muchas veces, como es de dos horas solamente, por ahí les cuesta creer que en ese poquito tiempo van a llegar a construir un robot y van a poder programarlo. Pero después sobre la marcha es como que van creyendo en sí mismos y dicen, sí, vamos a poder hacerlo. Porque un poco la idea es derrumbar mitos, de que construir un robot es algo muy complicado, que está muy lejos de la realidad. Entonces, esa es un poco la idea de los talleres también. Que los chicos pueden acercarse a la tecnología, pero lo pueden hacer desde otra mirada, y de una manera lúdica, ir aprendiendo nuevos conceptos y mirar la tecnología desde otra mirada.